En torno a la fiesta por aniversario del Hospital de Casmas celebrado en sus instalaciones se pronunció la jefa de la Oficina Defensorial lamentando estos hechos escandalosos que evidencian la falta de ética y moral de los trabajadores y directivos. Lamentable el hecho, repudiable la situación porque para variar no es cualquier lugar, es un osocomio que atiende pues obviamente pacientes que están luchando por su vida día a día y lamentablemente pues una celebración de esa magnitud es bastante desatinado falta de incumplimiento al código de ética en la función pública y sobre todo lo que es gestión pública en un hospital. Está terminantemente prohibido hacer este tipo de celebraciones dentro de una entidad pública entonces realmente repudiamos este hecho, esta celebración y esperamos que en la próxima selección y darle la confianza a un profesional para que dirija a un lugar tan sensible como es un hospital sea con mayores criterios de conocimiento, en experiencia, en gestión pública, en el código de la función pública no solamente es el tema técnico sino esto confluye en varias cosas de ser un gestor entonces ahí hay una situación no solamente de retiro. Puntualizó que con el cambio de funcionarios no se soluciona el problema si de por medio no hay una retroalimentación en cuanto a las labores y funciones específicas que deben cumplir cada profesional en una dependencia pública. Correcto, ¿no? Y no solamente eso sino que también esa alta rotación de personal perjudica a la institución porque si bien es cierto hay un mero cumplimiento a la norma con el tema técnico pero también recordemos que cada persona que entra como titular tiene un tipo de hacer gestión pública entonces esto retrasa trámites, retrasa requerimientos, retrasa cumplimiento de obligaciones porque vuelve a cero, tiene que una nueva persona registrar la firma y todo eso pues perjudica pero sobre todo, estimado Javier, perjudica a la población usuaria y en este caso en particular a los pacientes. Finalmente dijo que los casos de acoso laboral se vienen incrementando en diversas instituciones por ello mañana estará presente en la provincia de Aija donde se han registrado dos casos específicos. Sí, nosotros estamos interviniendo pero como refiero, ¿cuánta falta nos hace que nuestras instituciones en el marco de la ley Servir hagamos capacitaciones para conocer precisamente esto? Uno, gobiernos locales para empezar deben tener sus ordenanzas sobre acoso callejero y también acoso laboral. Número dos, para un caso de esta naturaleza, el primer eslabón que tiene que hacer un trabajador o trabajadora es acudir a su unidad orgánica que es recursos humanos o el que haga las veces. Es la primera autoridad que tiene que tomar acciones sobre esa problemática. Pero vamos, el contuberio, el amigazgo y el apadrajo están latentes. Correcto, entonces ahí tiene que haber algo ejemplar porque si yo tengo una conducta no la voy a cambiar con la segunda persona. Es un modus operandi de mi parte, entonces tiene que haber un tema de sanción de acuerdo a la 27444, por supuesto, dentro de las escalas que se tiene para corregir este tipo de situaciones. Porque lo que se busca es un clima laboral óptimo porque eso va a beneficiar a la población. Claro, le comento esto, incluso hay en esos momentos, hay un acta de constatación policial, hay una solicitud de garantías a la subprefectura en Aija, hay intervención de la policía nacional entre otros, pero no se hace nada. Esperamos del órgano rector que tome las medidas y las acciones correspondientes. Precisamente nosotros mañana estamos en la ciudad de Aija y vamos a ver todos estos problemas que se está presentando en una entidad particular y que no sería la primera vez. Ese es un tema reiterativo. Pero también, repito, todo trabajador que sienta que hay un tema de hostigamiento laboral o lo que se presente, haga de conocimiento de manera inmediata y documentada al órgano competente que es Recursos Humanos o el que haga sus veces. Después de ello, saltan las otras entidades como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Pero tenemos que agotar eso porque es el primer órgano que tiene que adoptar las acciones de acuerdo a nuestra Ley General Administrativa que es la 27.444.